Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien, bienvenidos a un videíto nuevo Y bueno, el video del día de hoy me emocionó un montón porque últimamente, chicas, creo que con el paso de los años Las responsabilidades y todo eso, tengo menos tiempo para dedicarme para mí Entonces, me gusta realizarme tratamientos, ya sea para el cabello, para el cuidado de la piel y para todo, algo que sea súper rápido y que no tome mucho tiempo Si ustedes tienen problemas de caída del cabello, no les crece cabello o les crece el cabello súper débil, quebradizo y les crece muy lentamente Aquí les tengo la solución perfecta, este tratamiento es súper fácil y prácticamente les va a salir de gratis Porque vamos a estar utilizando lo que normalmente se tira a la basura En el videíto del día de hoy les voy a estar enseñando a preparar un agua milagrosa a base de pepa o de semilla de aguacate Y cáscaras de papa Este tratamiento, si ustedes quieren, pueden preparar un buen tarro y guardarlo en la nevera y estarlo utilizando cada vez que se laven su cabello Honestamente no les va a tomar nada de tiempo, unos 5 minutos y ya estuvo, es súper fácil, súper rápido y créanme que funciona, chicas También pueden preparar mascarilla o pueden aplicársela así directamente, que es la forma en que yo lo voy a hacer en este video Y bueno mi gente, ahora nuestro segundo ingrediente que es cáscaras de papa Primero me encanta, chicas, porque no desperdiciamos nada de la papa Y es súper beneficiosa para nuestro cabello Lo primero que hace es que les va a ayudar a que su cabello crezca más rápido También es súper bueno para hidratar el cuero cabelludo Es súper utilizada el agua de papa para combatir la caspa o los hongos en el cuero cabelludo Que este es un problema común, mucha gente sufre de caspa Todos tenemos caspa en algún momento de nuestra vida Así que si no pueden comprarse algo para combatir la caspa Les aseguro que la cáscara de papa es buenísima para eso Y otra cosa que me gusta mucho y que yo casi siempre la utilizo por eso Es que es muy buena, chicas, para cubrir las canas de una forma natural Obviamente hay que hacerlo constantemente Y este, ustedes saben que lo natural no funciona desde ya O sea, toma su tiempito, pero que funciona, funciona Y les va a dejar su cabello hermoso Así que bueno mi gente, ahorita mismo les voy a enseñar como yo preparo este tratamiento Que es de lo más sencillo y lo más fácil Y lo pueden utilizar tanto las chicas como los chicos No importa el color de su cabello Obviamente no les va a pasar si son rubias No van a pasar a tener el cabello oscuro así Obviamente toma tiempo, como les digo A mí me súper encanta, chicas Entonces yo estoy utilizando el agua de romero Estoy utilizando el agua de orégano y canela Y el de papa y semilla de aguacate Esos son mis tres tónicos capilares que estoy utilizando este mes Me encantan, chicas, porque de verdad créanme que funcionan Y bueno mi gente, yo estaré preparando aproximadamente para dos aplicaciones Así que bueno mi gente, yo estaré utilizando dos pepas o dos semillas de aguacate Normalmente me gusta utilizar la semilla ya un poquito más seca Pero no tenía seca, la gasté toda Entonces pues me tocó utilizar semilla fresca Pero cualquiera de las dos está bien Así que bueno chicas, mis semillitas están un poco tuyidas O un poco chiquitas Si entre más grandes pues mejor, verdad Así que bueno yo la voy a cortar en trocitos Y les va a quedar algo así como esto Ahora chicas, también voy a estar utilizando dos papas o dos patatas Obviamente las vamos a lavar muy bien Si las pueden conseguir orgánicas pues mejor Porque lo que vamos a estar utilizando es solamente la cáscara Esta receta chicas la vamos a preparar el día que utilicemos aguacates Y el día que hagamos como una ensalada de papas o algo de papas Pues ya lo utilizamos No vamos a desechar absolutamente nada Que eso es lo que me encanta de esta mascarilla también Así que bueno chicas, ahora que ya tenemos la cáscara y las pepas del aguacate Las vamos a poner a hervir Lo voy a dejar como por un minutito Y ya lo voy a pasar a agregarles el agua Les recomiendo que si tienen una cantidad así como la que tengo yo Pues no le agreguen mucha agua Porque quieren que la infusión o el agua de este O este tratamiento pues les quede un poquito fuerte Entonces vamos a dejar que hierva por aproximadamente unos 15 a 20 minutos Chicas, el agua va a ir cambiando de color Y va a pasar a tener un color oscuro Ahora que ya está listo Yo lo voy a dejar enfriar Y voy a utilizar este contenedor para vertir el agua Si ustedes quieren y si tienen paciencia A mi me gusta prepararlo un día antes de aplicármelo Entonces lo que yo hago es que dejo el agua reposar toda la noche En la refri obviamente para que no se eche a perder Y ya el siguiente día lo colamos Y solamente los aplicamos en la agüita Obviamente, ¿verdad? Bueno chicas, este tónico o esta agua La vamos a aplicar como siempre En cabello completamente limpio Así que bueno, con el cabello chicas completamente limpio Yo también me lo desenredo antes de aplicarme este tónico Voy a pasar a aplicármelo en todo mi cabello De raíz a puntas a que quede nuestro cabello completamente empapado Y ya luego lo dejamos pues a secar a temperatura ambiente Si ustedes quieren se lo pueden secar o planchar Yo en realidad que no siento ninguna diferencia en mi cabello No siento como que quedan residuos O como que me queda pesado ni nada No sé Pues quizás es mi cabello que está acostumbrado A todos estos tratamientos naturales Pero sí chicas, y bueno, lo vamos a retirar hasta la siguiente lavada Esa es la clave chicas, dejarlo en el cabello y no retirarlo Así que bueno mi gente, esto ha sido todo por el videito del día de hoy Como les digo, llevo más de 10 años utilizando estos ingredientes Me encantan chicas De la forma en que ustedes decidan prepararlo Créanme que les va a funcionar Lo importante de esto es siempre, como les digo Es aplicárselo después de que se laven su cabello En cabello completamente limpio Para obtener un buen resultado Y dejarlo, no retirarlo Chicas, yo antes como por perezosa o no sé qué Me lo aplicaba y pum, me lo retiraba Ahora no chicas, yo me lo dejo Y hasta la próxima lavada Y créanme que sí, funciona Así que bueno mi gente Esto ha sido todo por el videito del día de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video Adiós, los quiero